En la década de los 50, todo un pueblo fue desalojado para construir una planta hidroeléctrica y una presa. 60 años después, el único vestigio que queda de lo que alguna vez fue un pintoresco lugar, es el campanario de un templo. Vamos a verlo. Así lucía en 1950 Santo Tomás de los Plátanos, municipio al sur del Estado de México, antes de ser hundido para dar paso a la presa de Santa Bárbara y la hidroeléctrica Miguel Alemán. Hoy de ese antiguo pueblo, solo queda la torre de la iglesia que sobresale entre el agua. La gente estaba muy acostumbrada, era una gente muy católica, muy allegada a la iglesia. Entonces tenían su templo como lo máximo que puede tener una persona en su lugar de origen. Entonces se le dio tanta importancia de que no quisieron que se derribara. La iglesia la quisieron conservar como un símbolo y un símbolo de identidad de la gente de Santo Tomás. En 1951 comenzó el desalojo de la gente. La reubicaron a 6 kilómetros, le entregaron dinero y viviendas. La hidroeléctrica fue concluida en 1956. Aunque han pasado más de 60 años, aún hay quienes extrañan la vieja comunidad. Ya se habían arreglado con el ingeniero que andaba comprando, perder a las familias por ahí. Se le pegaron al ingeniero llorándole, porque no querían dejar su pueblo, porque tenían mucho que perder. Hoy la presa de Santa Bárbara está prácticamente vacía, por lo que es fácil apreciar la torre de la antigua iglesia. Nada tuvieron que ver el calor y la sequía. Las desfogan regularmente para enviarla al sistema Kutzamala. Pero los comerciantes resultan afectados. Hoy la torre de la iglesia se mantiene de pie y junto a ella la presa seca. No obstante, confían en que se llene nuevamente antes de octubre con las lluvias. Desde el Estado de México, Mario Rodríguez.